A mí me gusta esta analítica porque con poco sabemos mucho, es decir, miramos por grupos funcionales. A mí no me interesa tanto saber todos los microorganismos que componen una microbiota, sino su rendimiento metabólico. Entonces, a efectos de función, con poquito puedo saber mucho. ¿Qué es la idea de la microbiota? Es un caso que ya los alumnos de microbiota conocen, pero creo que es un caso que merece la pena revisarlo, sobre todo porque nos va a dejar una idea de que podemos hacer mucho por este tipo de patologías o de cuadros clínicos y un poquito porque se ponen en escena los dos campos que a mí me encantan, que es metales pesados y microbiota. Vale, entonces, os muestro. Este niño, nacido el 26 del 4 del 2016, aproximadamente a los 18 meses de edad, presenta una involución en su desarrollo especialmente cognitivo y es diagnosticado de retraso madurativo. Como sabéis, a esa edad no se hace un diagnóstico de autismo, pero bueno, es hacia donde camina cuando se hace un diagnóstico de retraso madurativo. Vale, entonces, esta analítica no es la primera. Es decir, yo lo conozco ya con tratamiento previo, ha hecho muchas cosas de dieta. Estos padres buscadores que han retirado el gluten, que han retirado los lácteos, que están buscando qué hacer y dentro de esa búsqueda empezamos a trabajar con microbiota. Antes de esta analítica ya hay un trabajo previo de patógenos, de intentar restablecer el orden en la microbiota, pero aún así, en junio del 19 que tomamos esta muestra, nos encontramos con este escenario. Esto es bastante típico de todos los trastornos del espectro autista, en todos los retrasos madurativos, siempre acompaña una gran disbiosis. Entonces, esta analítica hace parte de un estudio, por eso este caso es interesante mostrarlo, porque tenemos tres analíticas con un intervalo de diferencia entre la primera y la segunda de dos meses largos y con la tercera de cuatro meses. Y de esa manera podemos ver cómo va cambiando este escenario. Entonces, en esta analítica supongo que todos conocéis ya un poquito microbiota. A mí me gusta esta analítica porque con poco sabemos mucho, es decir, miramos por grupos funcionales. A mí no me interesa tanto saber todos los microorganismos que componen una microbiota, sino su rendimiento metabólico. Entonces, a efectos de función con poquito puedo saber mucho. Y para ello analizamos diferentes grupos funcionales. Microbiota protectora, microbiota inmunomoduladora, elemento fundamental. Microbiota muconutritiva, por supuesto, es absolutamente clave en todos estos casos de retrasos madurativos en todas las enfermedades neurodegenerativas y en todo lo metabólico. Microbiota proteolítica, luego los crecimientos fúngicos, pH de heces, el recuento total de microorganismos. Entonces, en esta analítica encontramos una tasa de colonización correcta. Esto lo tenemos que mirar lo primero de todo porque hay que relativizar toda la analítica a este parámetro. Y como vemos, hay una carencia de lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno. Con esto ya sabemos que este escenario va a tener una pérdida de capacidad de hacer frente al crecimiento de ciertos patógenos o que al menos pierde buena capacidad bactericida por el peróxido de hidrógeno, aparte de la importancia de estos lactobacilos en general. La microbiota inmuna moduladora está bien, más o menos está en rango. Esto es porque hay un tratamiento previo. También siempre que cojamos una analítica tenemos que contextualizarla. No es lo mismo interpretar una analítica en un caso que en otro. No se puede interpretar una analítica fuera de la clínica, fuera del caso, fuera del contexto. Microbiota muco nutritiva, como siempre, no he visto ni un solo caso de autismo que tenga una carmansia correcta. Y como veis está por los suelos, tenemos tres flechitas hacia abajo y no hay más que eso. Y tenemos un Faecalibacterium praunichi bajito también. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque si no tenemos una buena capa de mucus, no hay posibilidad de recolonizar un intestino. O sea, es importantísimo. Hace muchos años, cuando empezábamos a mirar analíticas de estudios de microbiota, pasaba que en ciertos casos, a pesar de dar buenos probióticos, de trabajar con dieta, de hacer una buena estrategia, no colonizaban. O sea, podías dar meses de lactobacilos que no se quedaban allí a vivir. La clave es en este punto, que es de más reciente aparición. Antes las analíticas no tenían este dato de microbiota muco nutritiva. Entonces, bueno, pues es un dato importantísimo. Si no hay buena capa de mucus, no hay manera de recolonizar un intestino. Entonces, fundamental, tendremos que trabajar sobre este punto. Y sabemos que no tenemos probióticos con Ackermansia, ni tenemos probióticos con Faecali. Entonces, tenemos que hacer una estrategia prebiótica para poder levantar los niveles de estas dos bacterias. Aquí tenemos otro problema, además de esa capa de mucus, y es la producción de ácidos grasos de cadena corta, con todo su efecto de modulación de la inflamación. Bueno, la cantidad de virtudes que tienen los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, que es el nutriente, es el proveedor de energía más importante en el epitelio intestinal. Entonces, muchas veces, antes de trabajar sobre una permeabilidad sin ver qué está pasando, tenemos que darnos cuenta que es imposible mantener una permeabilidad intestinal adecuada si no tenemos suficiente producción de butirato, si no tenemos una buena capa de mucus. Entonces, aunque yo aquí no tenga datos de zonulina para saber si hay una permeabilidad aumentada, sí que puedo deducir que es difícil mantener íntegra el epitelio monocapa del intestino en estas condiciones. Después nos vamos a la microbiota proteolítica. Tenemos un sobrecrecimiento enorme de E. coli biovare. Para mí E. coli biovare es marcador de formación de biofilms. Es una bacteria señalizadora principal en el fenómeno del quorum sensing para la formación de biofilms. Y para los que no conozcáis mucho el tema, el biofilm patógeno, a ver, todos los microorganismos en microbiota en el intestino viven en forma de biopelículas. Pero cuando hablamos de biofilms hablamos de esas estructuras de patógenos que hacen que se comporten como organismos pluricelulares, no unicelulares, que modifica la expresión fenotípica de esas bacterias y hace que sean fuente de toxicidad endógena enorme. O sea, esta formación de estructuras que se hacen a partir de la producción de sopolisacáridos por parte de las bacterias convierte a estas bacterias en superbacterias, convierte a estas bacterias en diferentes porque cambia su expresión fenotípica y se produce una cantidad de tóxicos enormes como el amoníaco, que es un elemento importantísimo en todos los trastornos del espectro autista. Por supuesto también en muchas alteraciones metabólicas. Tengo también otros crecimientos de proteolíticos. En este grupo, aunque no lo detalla, están Klebsiella, Hacnia, Campylobacter, Citrobacter, todas ellas aerobias. Y Clostridium lo tengo aquí en rango, que este lo está separado porque es bacteria anaerobia. Esta analítica sí que me parece importante comentar una cosa. O sea, se hace el análisis por dos métodos, por PCR pero también por cultivo. ¿Por qué digo esto? Porque no es que esté bien o mal. A mí me gusta, me gustan mucho estos datos. Por ejemplo, tenemos todo este bloque es cultivo, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, bifidobacterio no bacteroides es por PCR, luego tenemos lactobacilos por cultivo. La importancia que tiene es que cuando vayáis a interpretar una analítica, me lo encuentro con muchos alumnos, tenéis que saber lo que estáis leyendo. No es lo mismo interpretar un cultivo que interpretar solo PCR. Es diferente, ¿no? En PCR puedo sacar datos porcentuales del total. En cultivo tengo una cuantificación real, ¿vale? Entonces es importante que miréis qué es lo que estamos mirando. Por ejemplo, he visto varias analíticas últimamente con una kermansia muy alta, pero no es lo mismo el método por el que se esté midiendo. De aquí surge también una cosa, que voy encontrando diferentes estudios que lo refuerzan, y es que en realidad yo creo que cualquier microorganismo puede ser patógeno facultativo. Hasta ahora hablamos de patógenos facultativos como las proteolíticas, la cándida, es decir, microorganismos que pertenecen a nuestra microbiota, pero que si sobrecrecen pueden comportarse como patógenos, ¿no? Pero creo que la verdad que cualquiera de estos microorganismos puede comportarse como patógeno. Leí un estudio hace poquito sobre lactobacilos, he visto casos de a kermansia, entonces aunque es mucho menos común que tengáis en cuenta que en realidad, por lo que van apuntando las últimas investigaciones, podemos casi hablar de que cualquier microorganismo puede ser un patógeno, pero no es lo habitual, ¿vale? Bien, dentro del mundo fúngico tenemos un crecimiento de cándida albicans y no hay otros hongos como por ejemplo aspergillus o penicillium. El pH de las heces está bien, está perfecto, está en 6, aquí en este escenario, no hay sobrecarga funcional hepática a priori, y tenemos que trabajar sobre estos proteolíticos, tenemos que mejorar la microbiota muco nutritiva para poder recolonizar de manera estable el intestino, no queremos una mejoría temporal, sino queremos estabilizar una microbiota que el niño se lleve para toda su vida. Microbiota es estable y madura a los 3-4 años, entonces aquí estamos ahí al borde, pero esto se le puede dar la vuelta y estabilizar. Bien, aquí intervenimos sin ninguna otra variable con tratamiento con micoterapia. Me gusta también mostrar este caso para que podamos ver que yo fundamentalmente trabajo con probióticos, con terapia microbiológica, pero que existen muchos caminos para trabajar y que en la estrategia debemos tener cuantas más cosas mejor. En este caso damos un gran paso con la micoterapia, clínicamente el trabajo con los hongos es súper evidente y el niño tiene un cambio cognitivo brutal. En este escenario, este niño estaba ido mirando al techo, no te fijaba la vista y ni interaccionaba con las personas. De esta analítica a la siguiente, sin tener la analítica en la mano, yo ya sé que ha habido grandes cambios, ya que el niño, aunque no tiene un desarrollo de lenguaje, ya interacciona, te mira, reacciona, responde, entonces ya empieza a desarrollar el lenguaje a nivel intelectual, aunque el lenguaje verbal tarde mucho más en darse, de hecho a día de hoy estamos en ello. Pero bueno, que sepamos que no existe un único camino y que toda estrategia es poca con tal de dar la vuelta a estos escenarios. Dentro de los hongos utilizados, bueno, hay varios, pero uno de ellos, por supuesto, es la menina de león. Vale, pues esta es la siguiente analítica de agosto del 19 y aquí tenemos ya grandísimos cambios y cosas muy interesantes que tenemos que saber valorar. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tengo una tasa de colonización baja, es decir, dentro del combate que ha ocurrido entre junio y agosto del 19 en esta microbiota, hay pérdida de microorganismos, porque solo hemos intervenido con hongos. Yo esto lo hice así para poder mostrar los cambios que provoca, por ejemplo, la micoterapia en microbiota, pero se puede acompañar simultáneamente de probióticos y no tenemos esta pérdida. Pero vamos a ver qué ha ocurrido en general. Primero, tenemos un pH de heces brutal. Esta es la razón por la que se hizo una tercera analítica y se alargó el estudio. ¿Por qué? Porque aquí deducimos que se ha hecho una analítica excesivamente rápido, solo han pasado dos meses y pico, y estamos en un momento más que probable de detoxificación de metales y de otras sustancias que nos han alcalinizado el pH en heces. ¿Cómo podemos ver que esto es una situación transitoria producto de la limpieza? Pues haciendo una tercera analítica unos meses después. Es que esto pasó en varios casos y por eso se hizo, bueno, pues vamos a ver si esto es temporal. Los hongos en la naturaleza son los seres vivos que más absorben metales pesados. Entonces, cuando tenemos en cuenta el trabajo sobre microbiota intestinal, teniendo en cuenta que hay muchos de estos casos que son disbiosis inducidas por metales pesados, podemos tener en cuenta los hongos como elementos que pueden limpiar todo el tracto digestivo mientras estamos haciendo un trabajo de detoxificación. Bien, fijaros que aquí ya hay un cambio muy importante en proteolíticos. Esa E. coli que teníamos por las nubes se ha normalizado, con lo cual no es solo que ya no tengamos ese sobrecrecimiento de E. coli biobare, que es un microorganismo peleón, sino que esta bacteria, como os he dicho antes, es la señalizadora de la formación de biofilms, con lo cual es más que probable que hayamos revertido esa situación de señalización, de formación de esas superestructuras, de esos organismos que ya se comportan como pluricelulares. Además, en los biofilms suele haber secuestro de metales pisados, ¿vale? Entonces, al deshacerlos vía heces van a salir. Entonces, también parte del tema de este pH puede ser por esa vía. Nos quedan otros proteolíticos, pero bueno, es un mal menor. Se nos ha caído un poquito Enterococcus faecalis. Enterococcus es una bacteria inmunomoduladora fundamental en la inmunidad de mucosas. Es fundamental en la producción de IGA secretora. Entonces, probablemente, hemos agotado los recursos, este tipo de soldados y microbiota en ese trabajo enorme que ha hecho esta microbiota en dos meses y pico. Hay bifidobacterias muy bajas, que son otros de los soldados que han caído en el combate y que nos está marcando esta analítica es maravillosa porque a mí me da datos muy concretos de cuál es la siguiente estrategia. Necesito levantar este Enterococco porque lo hemos agotado. Necesitamos bifidobacterias. Además, faecalibacterio niacermansia necesitan para poder aprovechar para que el proceso de sacarolisis se ve correctamente. El primer corte en los hidratos de carbono complejos lo hacen las bifidobacterias. Entonces, no puedo dar en la dieta hidratos de carbono complejos y pretender que levante faecalibacterium, pretender obtener más butirato si no tengo un aporte extra de bifidobacterias para que hagan ese primer corte en los hidratos de carbono complejos. Ya ha mejorado acermansia. Tenemos aquí 7 por 10 a la 5. Vuelvo un poquito a la anterior. Fijaros que aquí teníamos 1 por 10 a la 4. Hemos cambiado en una flecha pero cuantitativamente es una barbaridad la mejora que ha tenido esta acermansia. Y faecali vamos a ver faecali está un poquito está más bajito. Tenemos que seguir trabajando con prebiótico pensar que la micoterapia es un elemento prebiótico maravilloso cuando podemos usar los hongos en distintas presentaciones entonces cuando quiero usar la micoterapia como elemento prebiótico me interesa el polvo de buena calidad por supuesto pero me interesa el polvo de hongos. Cuando quiero por ejemplo reconectar los dos cerebros cuando quiero mejorar la transmisión vía vagal de los estímulos desde el sistema nervioso entérico a sistema nervioso central me interesa más el extracto la sustancia activa concentrada pero como elemento prebiótico el polvo de hongos es fabuloso. Como hemos comentado si los hongos absorben en la naturaleza los metales pesados es muy importante que sepamos que la calidad de los hongos que estamos dando es muy alta y que esté libre de metales pesados no vaya a ser que vayamos a hacer un aporte en lugar de una limpieza. Cándida tengo 2 por 10 a la 3 vamos a mirar el anterior aquí tenía 4 por 10 a la 3 es decir sigo teniendo una flechita sigue habiendo una cándida pero ya está bajando sé que voy bien por eso es muy importante que miremos las analíticas un poquito a fondo porque son poquitos datos pero datos muy relevantes cada numerito cada cosa tiene su importancia porque aquí podemos pensar si solo nos fijamos en la imagen bueno pues sobre cándida no ha tenido un efecto sí, sí lo ha tenido sí lo ha tenido y además sobre todo si lo relativizamos sobre un recuento total de microorganismos que está bien tengo esta cantidad de cándida y sobre un recuento total de microorganismos inferior ¿vale? si lo relativizo tengo menos cándida en un contexto de menos soldados en total entonces es el cambio que hay aquí en cándida yo ya sé que vamos bien ¿por qué me interesa también mostrar esto? porque hay un error común en pensar que cuando hay una candidiasis no se pueden aportar a un gos y es falso y está demostrado y además en ese estudio tuvimos bastantes casos en los que ocurrió esto ¿vale? bueno cándida es dimórfica entonces en todo este recorrido no tratamos de matarla tratamos de que vuelva a su forma levaduriforme no a la forma en la que emite IFAS ¿vale? que es donde puede ir avanzando y colonizar absolutamente todas las mucosas bueno decidimos entonces seguir adelante porque merecía la pena mirar por el cambio clínico y por estos datos pues un poco comprobar que pasaba a un poquito más largo plazo y en esta siguiente fase mantenemos el tratamiento con micoterapia y añadimos ya un probiótico de homeostasis con lactobacilos y decidobacterias y enterococcus faecaris y esta analítica alargamos un poquito más para poder valorar a más largo plazo esta microbiota en este en este tiempo el niño sigue avanzando le vi la semana pasada cada día ya va mejor va desarrollando el lenguaje ya tiene más más vocabulario intelectualmente no hay dificultad de comprensión en nada o sea que es cuestión de tiempo en que desarrolla el lenguaje aunque tengo que decir que es una esa parte es para mí la más compleja en todo el tema del autismo el desarrollo del lenguaje pero bueno mientras siga avanzando pues tardará más pero creo que lo logrará totalmente y cognitivamente está normal no hay comportamiento asocial no hay estereotipias no no se queda ido mirando al techo que es lo donde pasaba el día casi la mayor parte del tiempo del día estaba así ¿no? hay un cambio espectacular no siempre es así ni mucho menos y mucho menos en pocos meses pero bueno este cuadro fue así es cierto que tiene unos padres que están haciendo todo que bueno la dieta la cuidan muchísimo la exposición a tóxicos le llevan a la estimulación en fin que se está haciendo todo lo que sabemos que se puede hacer vale vemos que en este intervalo de tiempo que ya es desde agosto finales hasta febrero del 2020 que ya hay un número total de microorganismos normal el pH se ha normalizado absolutamente con lo cual es más que probable que fuera una etapa transitoria que es verdad que nunca hacemos analítica estudio de microbiota en dos meses no porque se hace como al año para ver qué queda por trabajar o cómo está todo el escenario pero bueno a efectos de investigación ojalá pudiéramos hacer en muchas personas analítica cada dos meses sería interesantísimo vale bueno pues tenemos ya ya llama la atención de nada nada más echar un vistacito como ya no tenemos ningún proteolítico aumentado están todos en rango bajo relativizándolo a un recuento total normal con lo cual perfecto la cándida ya está en rango también ya no tenemos una candidiasis y ya os digo que en todo todo el tiempo aportando hongos medicinales seguimos teniendo una quermansia bajita sobre la que tendremos que trabajar esto ya os digo que dar la vuelta a esto sería como el punto definitivo para saber que esta microbiota es estable a quermansia se levanta con con polifenoles con prebióticos fós e inulina hongos entonces es cuestión mucho de dieta y además tenemos ya un beneficio muy interesante es que tengo faecalibacterium praunichi ya en rango y como entre ellos se retroalimentan bueno esto nos beneficia para a más largo plazo conseguir entrar en rango a quermansia espero pues hacer una analítica pronto para para ver qué ha pasado con esto pero por clínica ha seguido avanzando y va muy bien este niño vale tenemos un ligeramente reducido bifidobacterias bueno pues es cuestión de aportar un poquito más o de cuidar la dieta en este en este campo y Echelichia coli está altamente reducido en este caso el capitán general de la microbiota se ha agotado vale maravillosa la secuencia porque ahora sé que tengo que intervenir a partir de este punto que así lo hicimos con otra otra con otra bacteria que usamos en la terapia microbiológica que es con E. coli vale o sea enterococcus ya está en rango entonces pasamos al siguiente paso que es el aporte progresivo de Echelichia coli Echelichia coli por supuesto apatógena vale la E. coli biobare la tenemos a raya bueno bien y esto ya pues porque veáis un poquito como se ha trabajado este caso aquí lo que tenemos es un mineralograma de 2018 de cabello de este niño porque bueno pues los padres ya habían buscado por donde podían ir los tiros entonces investigaron un poco en el tema dieta microbiota y metales pisados vale aquí tengo una cantidad de aluminio enorme vale lo vemos aquí vamos a ver no hay una desmineralización muy dramática luego os lo muestro en el otro en el otro paso bueno más o menos ya veis cuando es un caso con más edad solemos encontrar muchísima desmineralización acompañando a la presencia de metales pesados pero tengo mucho aluminio el aluminio tiene una gran importancia en todo lo neuro y en todo lo cognitivo de hecho tiene mucho que decir hay mucho que mirar respecto al alzheimer porque además del daño de la neurotoxicidad en sí misma como compite con el fósforo pues nos va a deflexionar los niveles de fósforo o va a hacer que el fósforo no tenga posibilidad de ser utilizado ya que compiten por el mismo receptor entonces tiene un doble efecto aparte del daño directo sobre las neuronas tiene un daño indirecto porque impide la utilización correcta del fósforo aquí tenemos antimonio que está en rango vale esta otra analítica es de dos años después si más o menos un poquito un poco menos de dos años después porque simultáneamente a trabajar microbiota pues hemos ido haciendo aportando quelantes pero recuperar la homeostasis intestinal ya en sí mismo es un apoyo a la quelación y nuestras bacterias son quelantes tenemos una capacidad de degradación de xenobióticos gracias a nuestra microbiota enorme entonces cuando recuperamos la salud intestinal recuperamos una gran capacidad de detoxificación y evitamos esa disbiosis inducida por metales pesados como veis hemos pasado de 11.634 a 7.263 de aluminio vale entonces este ya está en rango si baja un poquito más mejor pero bueno aluminio se ha resuelto vale el déficit de magnesio ya es menor tenemos ahora un déficit de calcio pero bueno es que mientras estamos haciendo tratamiento lo que no es interesante es encontrarnos dos mineralogramas exactos mientras encontremos movimiento es que probablemente estamos haciendo un trabajo en dirección a la salud lo que tiene que haber es movimiento si está igual mal asunto vale bueno paso a la siguiente y aquí está el dichoso mercurio que entre una y otra analítica ha bajado pero ha bajado poquito mi experiencia es que el mercurio es el último en salir es el que más cuesta sacar pero bueno que vamos bien y además ya se ha limpiado el resto de cosas por ejemplo teníamos aquí una cantidad importantísima de titanio y ya está en rango vale entonces a seguir trabajando sobre este mercurio en este caso en concreto la madre tiene muchísimas amalgamas en boca entonces aparte de la exposición a mercurio pues en vacunas como el aluminio que tiene este niño en este caso hay una gran exposición en el embarazo por la cantidad de amalgamas que tiene la madre amalgamas inestables hemos comprobado el mineralograma de la madre para demostrar que este mercurio venía de ella y bueno pues está altísimo y creo que no que no hay mucha duda en el efecto que tiene eso en el feto que no hay mucha gracias sí ¿no? Gracias.